Contigo, Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Hola, Susana, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, ¿qué tal? Gracias. A ver, ¿te sorprendió algo de las listas? No sé, ¿esperabas algo diferente? Porque se ha levantado ahí la voz diciendo, ¿dónde están los ciudadanos? Pues es lo que había prometido el Frente Amplio por México. ¿Dónde están los ciudadanos, la sociedad civil, las jóvenes, la participación, etcétera? ¿Qué me dices de estas listas, Juan? Claro, Susana, digo, sí hay un poco de sorpresa porque uno esperaría que, dado los tiempos en los que estamos y lo que vivió con un proceso abierto a la ciudadanía, donde quedó Xochitl Galvez como aspirante, pues se pensaba que habría alguna apertura, pero ya viendo las listas, realmente es lo que más destaca. O sea, no hay espacios para una candidatura ciudadana de la sociedad civil. Y lo que estamos viendo, ya lo dijiste tú, a la cabeza, pues están los dirigentes nacionales que sí o sí van a estar en el Senado. Aseguran en el espacio. Aún si pierde Xochitl Galvez la elección, ahí van a estar, ¿no? Y pues tuvimos en la mañana la queja de algunos representantes de la sociedad civil, digo, también políticos, pero representantes como el senador Aves y Casas, ¿no? Que ahí se quejó que no hubo esta apertura. La verdad es que por ese lado sí, la verdad es que no se entiende cómo no existe esto, pero por el otro lado, si lo creemos de un lado bueno, digo, haciendo el ejercicio, pues digamos que son perfiles que ya tienen la experiencia política y legislativa, sobre todo cuando va a entrar un nuevo gobierno y va a tener una curva de aprendizaje que yo creo que ahí pues les va a beneficiar. Pero sí, eso se nos ha, lamentablemente no hay espacios para la ciudadanía. O sea, por lo menos para, perdón, para taparle el ojo al macho, déjame ponerlo así, no se trata de una simulación, pero intentar que llegue una representación de víctimas, de madres buscadoras, de mujeres violentadas, es decir, alguna representación de verdad de los grupos vulnerables, pues no la hay. Así es, Azucena, no la hay, una pequeña muestra, ¿no? Como tú dices, taparle el ojo al macho, la verdad es que no sé si vayan a cambiar, los partidos tienen de aquí entre el 15 al 22 de febrero para registrarlos oficialmente, lo que estamos viendo ahorita son más como filtraciones, Azucena, que vienen más del lado de militantes molestos y de ahí han salido estas filtraciones. No sé si vayan a cambiar, ¿tienen tiempo de hacerlo? Sí, tienen tiempo, pero no sé si tengan la voluntad o que vayan a darle estos, 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 este, candidaturas, para mi mayoría relativa, es decir, ponerlos a pelear los votos, o poner los casos, ponerlos en distritos, municipios, perdedores, no lo que sea, para mí peor. Oye, digamos, seguros porque entraron a, en el primer lugar, de estas listas que hemos conocido de los lugares de plurinominales, pues están los tres dirigentes de, de los tres partidos. Esos los vamos a ver en la Cámara, la próxima legislatura. Sí, así es, mira, yo creo que por parte del PAN vamos a ver a, a Marco Cortés, a Karen Michela, a Ricardo, a Anaya, a Lili Tellez, porque Lili Tellez está en doble. En doble lista. Así es, al igual que Mario Fabio Beltrones. Vamos a ver yo también a Enrique Vargas del Villar. Por el lado del PRI, obviamente vamos a ver a Alito Moreno, a Cora Villano, a Pablo Ángulo, vamos a ver, está en la línea Herrera. Ahí también está en la lista del PAN, Molicio Vila, gobernador de Yucatán, que ahorita estaba revisando la lista de suplentes, y aparece también como suplente de Enrique Vargas del Villar, que está en la quinta posición. Yo sé, me hace muy bien todo extraño, pero parece que le quieren asegurar un lugar a su cenar. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Lili Tellez, pues está prácticamente asegurada ya en el Congreso, pero también se va a hacer campaña, porque supongo que es una figura también muy atractiva. Claro que sí, digo, esperamos que sea atractiva en Sonora, porque no la alcanzó para pelear durante el proceso interno para la aspiración presidencial. Esperemos que sea más competitiva allá en su tierra. Pero, digo, otro tema también es, por ejemplo, las acciones afirmativas a su cenar. Veo, por ejemplo, en el caso de pre-impulsión a la hoy diputada Don Angélica Aceves, como parte de las acciones afirmativas para personas con discapacidad, pero está en el lugar diez. Don Angélica Aceves, correcto. Muy, muy complicado, ¿no? John Robert por el PAN, que es por el tema de personas migrantes, en el lugar nueve. Entonces, tendría que, digamos, ganar la elección con muchos... Con muchos votos. Con muchos votos. Digo, ¿cumplen con la ley electoral? Sí, pero lo están dejando ahora sí que en los últimos lugares del límite legal. Oye, déjame escuchar, Juan, lo que dijo Jorge Álvarez Maínez, el candidato electo de Movimiento Ciudadano a la presidencia respecto a estas listas de PRI-PAN-PRD. Solo les importa su cuero y su hueso. Por eso va Alito de Pluri. Por eso va Marco Cortés de Pluri. Lo único a lo que se van a dedicar en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses, es atacar, a ensuciar. Porque ellos ya aseguraron lo que les importa. Porque ellos ven la política como un reparto del botín, como lo mostraron en Coahuila, con ese pliego petitorio de Marco Cortés. Son unos impresentables. Las listas del PAN y el PRI los exhiben de cuerpo entero. Ni un joven, ni un ciudadano. Nada de la sociedad civil. Ellos son la vieja política. Bueno, pues entonces que nos sorprenda Movimiento Ciudadano, ¿no, Juan? Sí, así es. Sobre todo porque Movimiento Ciudadano tiene, digamos, alianzas con grupos como México Colectivo, que reúne académicos, sociedad civil. Entonces yo esperaría que dieran ahí la sorpresa de que habrían estos espacios, porque al momento de subir esta información todavía no sabía del PRD. Y yo esperaba, pues, tal vez por el PRD habría estos espacios para la sociedad civil. Y no lo hay. No lo hay. En primer lugar, Jesús Zambrano, Mancera, Ariana Díaz, que son del partido. Entonces no hay esta apertura. Entonces, ojalá que Movimiento Ciudadano nos sorprenda su Senado. Bueno, pues vamos a ver. De Morena, conocemos específicamente ya, digo, se han dicho muchos nombres, se han barajado muchas posibilidades. ¿La lista? Mira, fíjate, lo que es Morena y Movimiento Ciudadano todavía no sabemos. Morena sí sabemos que desde el año pasado ya habían dicho que lo iban a hacer a través del método de tómbola, pero también es que le van a dar espacios a los que quedaron en segundos y tercer lugares en las encuestas, tanto nacional como local. El premio de consolación, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a ver. Gracias, Juan Ortiz. Qué gusto escucharte. Muchas gracias.